¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de Zap, donde hablamos de cómics, películas, series, anime y más. Hoy les traigo... El monstruoso Flash, parte 1. ¡Disfrútenlo! Para entender bien esta historia, antes tienes que ver o leer los cómics Flash War. Como yo no narré esa historia, te dejaré abajo los enlaces a un canal de un amigo que sí lo hizo. Mi nombre es Barry Allen, y ya no soy el hombre más rápido vivo. Si quiero que las cosas vuelvan a la normalidad, necesito respuestas. Y ya que la barrera de la fuerza ha sido rota, creí que era hora de que habláramos. Me alegra ver que tantos velocistas del multiverso hayan acudido al llamado, al mensaje que les envié. No les robaré mucho tiempo. Verán, hace poco, en mi tierra, otro Flash y yo corrimos a través de la fuerza de velocidad y rompimos accidentalmente la barrera que la contiene. Y aparte de eso, con la caída del muro de la fuente, descubrimos tres fuerzas, tres poderes que no sabíamos que existían. La fuerza de la inmovilidad, la fuerza de la sabiduría y también la de la fortaleza. Y pregunto, ¿le ha sucedido algo como esto a alguno de ustedes en sus mundos? Muchos velocistas de distintas tierras contestan que no, no sabían nada de eso y en sus universos no pasó ninguna ruptura de la pared de la fuerza de velocidad y tampoco sabían nada sobre esas tres otras fuerzas. Desilusionado, Barry comienza a marcharse, le da gracias a todos por haber ido y les dice, No se preocupen, de cualquier manera debo volver a mi laboratorio. Estoy seguro de que podré entender la ciencia de las nuevas fuerzas. Pero otros Flash le contestan, No se trata de ciencia, amigo, eso puedes estudiarlo en un libro. Creo que tendrás que salir de tu zona de confort si quieres entender exactamente el balance de las fuerzas y cómo afectarán a tu nuevo mundo. Otro Flash le dice, ¿Nunca has realizado una búsqueda de fuerza? Barry contesta, ¿Disculpa? A lo que la tortuga Flash le dice, Por favor, ¿de verdad crees que la fuerza de velocidad se trata solo de ti? Para poder entender más sobre el mundo que te rodea, debes hacer un viaje, debes explorar tu mundo. Mientras se marcha, Barry dice, Bueno, muchas gracias, lo pensaré y saben dónde encontrarme por cualquier cosa. Los otros velocistas le desean buen viaje y suerte. Y mientras Flash corre, piensa que si bien acepta y también aprecia los consejos de los otros velocistas, ellos son muy diferentes y su mundo está cambiando a su alrededor. No tiene tiempo para hacer ningún viaje de fuerza. Mientras tanto, en Central City, están a punto de interrogar al villano Embaucador. Los oficiales de policía quieren que confiese los abusos de un villano llamado Iron Heights. Pero el Embaucador tiene miedo, tiene miedo de que si confiesa algo, el villano Iron Heights lo lastime. Ellos le prometen que no, que está en un lugar seguro ahí en ese edificio en las alturas. Además, está rodeado de oficiales de policía que lo están cuidando. Pero justo cuando el Embaucador estaba listo para confesar, dos villanos voladores entran por una ventana. Los oficiales les disparan pero no les hacen ningún daño y ellos le gritan a Embaucador. Escuchamos que hablas demasiado, muchacho. Nosotros, los paraángeles, fuimos contratados para asegurarnos que solamente hables con las personas adecuadas. Luego, con mucha facilidad, se llevan al Embaucador. La oficial de inmediato pide helicópteros en el cielo. Y mientras vuelan, el Embaucador le dice a sus captores, ¿De verdad creen que ganarán? ¿No saben quién cuida esta ciudad? Luego a él se le cae su brazo metálico. Uno de los villanos contesta, Quizás Flash controle las calles ahí abajo, pero el cielo es nuestro. Y justo en ese momento, mientras grita, Bueno, mi madre siempre me dijo que tengo la cabeza en las nubes, Flash da un salto y le da un golpe a una de las aves. La otra paraángel le dice, Ten cuidado Flash, no nos vencerás con chistes. El otro villano, mientras forcejea con él, le dice a Flash, ¿Por qué te preocupa lo que hagamos con un Rogue? A lo que él contesta, Él quizás es un Rogue, pero igual merece justicia como todos. La otra paraángel le dice, Aquí tienes a tu Rogue. Ella deja caer al vacío a Tricksteer. Flash a toda velocidad corre y logra atraparlo. Después le pregunta, Tricksteer, ¿qué haces afuera del Iron Hicks? Él responde, Es un secreto, pero no deberíamos estar más preocupado por los malditos voladores. Detrás de ellos alguien dice, Yo no me preocuparía tanto por eso. El cielo está a punto de empezar para ellos. Se trataba de Commander Colt. Un policía del tiempo que está atrapado en el siglo XXI, que es el causante de la ruptura de la barrera de la fuerza, y que se está quedando en el apartamento de Barry. Commander Colt empieza a dispararles con su pistola de congelamiento y logra congelar a una de las aves. Y la otra, pensando que se trataba de el Capitán Frío, huye de su favoridad. Pero la ave que queda congelada empieza a caer al vacío. Flash al darse cuenta que morirá si cae, suelta a Tricksteer y va corriendo a salvarlo con un torbellino creado con sus brazos. Luego le reprocha a Commander Colt que debe pensar antes de disparar, podría haber matado a ese tipo. A lo que él contesta que se descongelará luego y estará perfecto. Pero al voltear, Flash se percata de que Tricksteer no está. Él había logrado huir gracias a sus zapatos que le permiten caminar en el aire. Pero cuando ya se había logrado alejar algunas calles, se percata de algo. Su brazo le duele mucho, desde hace años que no le dolía así. De repente frente a él, un agujero en el piso se abre y comienza a tragarlo. El embaucador grita por ayuda, grita y grita, pero nadie lo oye. Flash lo estaba buscando como loco, pero no logra encontrarlo. Luego regresa con Commander Colt y le dice, ¿Estás seguro que no eres un rogue? ¿Por qué te metiste en mi camino? Tus estúpidas acciones arriesgadas hicieron que se me escape el embaucador. A lo que él contesta, ¿De qué estás hablando? Soy un ranger y nosotros odiamos a los rogues. Además, al final del día, soy un policía como tú, Barry. Y si el siglo XXI va a ser mi hogar, lo único que puedo hacer es darle una mano a Central City y, si veo un crimen en progreso, ayudar. A lo que él contesta, no en Central City, esta es mi ciudad. Él contesta, las cosas cambian. Flash le dice, no, no en Central City. ¿Quieres quedarte y averiguar todo lo que quieras sobre las nuevas fuerzas? Hazlo, pero no te metas en mi camino. Barry se marcha, mientras piensa que quizás el tipo no sea malo, pero le cuesta demasiado confiar en él, ya que se parece muchísimo a uno de sus peores enemigos. Más tarde, en la penitenciaría, el alcalde Wolf está reprendiendo a los oficiales de policía por haber dejado escapar al embaucador. Ellos contestan que no fue su culpa, era un caso súper confidencial y nadie sabía que se habían llevado al embaucador. Pero el alcaide está muy enojado y sigue reprendiéndolos. Desde la distancia, Barry y una compañera de trabajo observan. Barry agrega, no fue culpa de ellos que el embaucador escapara, a lo que su compañera dice, fue culpa de Flash, ¿verdad? Sé que lo defiendes mucho y que estás de su lado, Barry, pero él siempre se mete en nuestro camino. Y ahora, sin el embaucador, el caso que estábamos formando se fue al drenaje. Él dice, ¿caso? ¿Qué caso? ¿De qué hablas? Ella contesta, nada, olvídalo. Dime, ¿cómo están tú e Iris? Me enteré de que se mudaron juntos. Algunas horas después, ya en su casa, mientras revisa los archivos del embaucador, le dice a Iris, estoy seguro de que el embaucador no pudo irse muy lejos. Si reviso los archivos, sabré dónde se esconde. Ella le contesta, ¿sabes? Cuando te fuiste, Commander Cold limpió el desastre que hiciste. Y en todo este tiempo ni siquiera te molestaste en aprender cuál era su nombre real. Dime, Barry, ¿por qué no intentas trabajar con él? Él contesta, yo solo quiero trabajar con verdaderos compañeros, Wall Eyes y Wally, que las cosas vuelvan a la normalidad. Ella le dice, Wally, no eres tan ingenuo. Las cosas sucedieron, y ya pasaron. Nada volverá a ser como antes tan fácilmente. No seas testarudo, no alejes a las personas, necesitas ayuda. No querrás que se repita la historia, ¿verdad? Él responde, ¿te preocupa que eso no suceda? Dime, ¿recuerdas algo de antes de las nuevas fuerzas? Ella dice, no lo creo. Mis recuerdos son extraños. Algunas veces huelo a una flor y la esencia del pasado viene a mi memoria, pero dura muy poco tiempo y solamente es la esencia, aunque algunos recuerdos son más fuertes. Él pregunta, ¿qué recuerdos son esos? Ella dice, nada, nada importante. Él pregunta, ¿recuerdas cosas sobre nosotros? Justo en ese momento, el teléfono de Barry suena y se trataba de Commander Colt, que parece ser que encontró al embaucador. Él se prepara para marcharse, pero Iris le dice, recuerda ser amable. Él le da un beso y sale corriendo. En pocos segundos, Wally está donde Commander Colt. Él le dice, vaya, me sorprende que vinieras, ¿que acaso me darás otro sermón? A lo que él contesta, no, vine a escuchar tu sermón. Él responde, ha, está bien. Cuando te fuiste, seguí buscando señales sobre las nuevas fuerzas y las pistas me llevaron a este lugar. El embaucador desapareció cerca de aquí, ¿verdad? Pues creo que ese chico fue infectado por... Pero antes de que pueda terminar de hablar, es interrumpido ya que una mano deforme rompe el suelo junto a ellos. Y una criatura enorme sale de ahí. Ese ser grita, Por Dios, ¿qué? ¿Qué me está pasando? Me siento... Me siento... Vaya. Commander Colt y Flash miran sorprendidos. Commander dice, Flash, creo que acabamos de descubrir la fuerza de la fortaleza. Él pregunta, ¿Ese es... ¿Ese es el embaucador? Y sí, se trataba de él, en un tamaño deforme y lleno de poder. De un golpe, deja inconsciente a Commander Colt. Luego le dice a Flash, Mírame Flash, He aprendido un nuevo truco. De un golpe, también deja inconsciente a Barry y mientras se marcha, menciona, Tú, Wolf, los rogues, todos hicieron que Central City me vea como a un idiota. Pero ahora todos pagarán. Pagarán por burlarse de mí. Central City, siglo XXV. Los laboratorios Star. Patrullas de policía están afuera del laboratorio ya que un maleante, un hombre muy peligroso, está dentro con rehenes. El comandante trata de hablar con el malhechor para negociar, para que no haga daño a los rehenes y se entregue. Pero otro policía le da un golpe y le dice que no sea estúpido, que no es hora de negociar, ese sujeto es muy peligroso, ya mismo hay que entrar y derribarlo. Pero como sus compañeros no lo apoyan, él entra solo. Pero al entrar se encuentra con una masacre, mucha gente asesinada. Y mientras mira los cuerpos, una voz dice, La muerte llegó más o menos hace una hora. Normalmente ese es el tiempo en el que los cuerpos empiezan a soltar olor. ¿Sabes? Cuando envuelves un cuerpo y aplicas suficiente presión, todo explota. ¿También sabías que mi antecesor era compañero de Flash y combatían al crimen juntos a veces? Seguro ellos podrían haberme derrotado. El policía pregunta, ¿Enlongated Maniac? A lo que el sujeto contesta, ¿Puedo pedirte un favor antes de que me arrestes? ¿Podrías fijarte que todos los periodistas y camarógrafos estén listos para verme en toda mi gloria? Creo que todo el mundo merece verme en mi mejor momento. El oficial grita, ¡Maldito monstruo! Y comienza a dispararle. Y con una lluvia de palas lo asesina. Sus compañeros entran, tratan de detenerlo mientras le preguntan, ¿Qué demonios estás haciendo? Él pelea con ellos mientras grita, Yo tenía razón, deberíamos haberlo detenido, deberíamos haberlo acabado, antes de que se convierta en un peligro. Volviendo al siglo XXI, en Central City, Commander Colt despierta. Flash le pregunta si está bien. Él dice, Oh, maldición. No me sentía así de mal desde que ese maldito gorila, Ghost, en la casa de los secretos, me golpeó. Flash, el embaucador me dio un super golpe, me noqueó, ¿y tú no fuiste tras él? A lo que él contesta, Primero quería asegurarme de que estabas bien. Estabas delirando y hablando solo, sobre unos cadáveres en laboratorios Star. Colt responde, Oh, no te preocupes por eso. Barry agrega, Colt, podrías tener una contusión, aquí cerca hay un hospital. El furioso grita, Suéltame, no me gusta ir a super velocidad, además no quiero que tú me cargues. Tenemos cosas más importantes en qué pensar. Yo, cuando era un policía de las fuerzas temporales, siempre estudiaba a tus rogues, incluso a el embaucador, y ser una masa musculosa de puro poder, no era uno de sus dotes. Barry dice, Tú, antes de que él te noque, antes de que él te golpeara, dijiste que podría haber sido infectado por la fuerza de la fortaleza. Él responde, Y creo que el mismo embaucador comprobó mi hipótesis. Ambos comienzan a mirar el agujero en el piso, y Flash agrega, El embaucador fue enterrado vivo aquí. A lo que Colt contesta, Cuando la fuerza de la velocidad te golpea, es en forma de un rayo, un trueno que viene de arriba. Quizás la fuerza de fortaleza viene desde abajo. Cuando tú y Wally West rompieron la barrera de la fuerza, convirtieron a Central City en un criadero de nuevas fuerzas buscando huéspedes. Flash dice, ¿O sea que el embaucador se convirtió en el primer experimento de la fuerza de fortaleza? Ambos comienzan a correr. Flash le dice a Colt que si quiere trabajar con él, tendrá que seguirle el paso. Y él con mucho orgullo, acepta. Mientras tanto, el embaucador había estado destruyendo todo lo que veía, descargando su furia y vengándose de la gente que lo trataba como un idiota. Pero, Flash y Colt no tardan en encontrarlo. Barry le dice a Colt, ¿Tú querías aprender más sobre la fuerza de la fortaleza? Él agrega, Sí, sí, ya lo sé. Debo tener cuidado con lo que pido. Mientras tanto, cerca de ahí, Iris West está en la biblioteca de Central City. Ella quedó pensando en lo que los otros Flash le dijeron a Barry cuando él preguntó sobre si en sus universos habría tres nuevas fuerzas. Ellos le contestaron que no y que para que él entienda más sobre las fuerzas de su universo debería hacer un viaje de fuerza. Ella tiene recuerdos muy confusos del pasado de su otra vida juntos, pero además de eso, algo sobre esas tres fuerzas le parece familiar. Y su reportera interior cree que hay una historia ahí. Por eso revisa los libros de la biblioteca para ver si encuentra alguna información, pero de repente escucha un ruido y voltea. Acto seguido, Flash atraviesa una ventana y golpea contra un estante de libros. Ella le dice, ¿Flash? A lo que él contesta, ¿Iris? ¿Qué haces aquí? ¿Y podrías decirme por favor dónde está el área de ciencias? Ella contesta, Estás sobre ella. Luego, ambos miran por la ventana como el embaucador se admira de su propia fuerza. Iris, de inmediato al verlo, deduce que el embaucador encontró la fuerza de la fortaleza. El embaucador sigue admirando sus nuevos poderes. Se cree muy sexy y además tiene un nuevo brazo de concreto. Pero entonces, Commander Cole le dice que se calme y lo ataca con su pistola de hielo. Pero sin sufrir ningún daño, el embaucador dice, ¿Sabes? Ayer cuando ayudaste a Flash creí que eras mi compañero, un rogue, el capitán frío, pero ahora sé que no. No eres él. Lo toma fuertemente con uno de sus brazos. Flash le dice a Iris que la llevará lejos, pero ella le grita que no es necesario que vaya a ayudar a Commander Cole. Barry se lanza a toda velocidad y en un segundo le da cientos de golpes al embaucador, pero no le hace ni un rascuño. Luego, con su otra mano, también atrapa a Barry y le dice, ¿No lo entiendes, Flash? Ahora que soy fuerte, ni siquiera tú eres un oponente para mí, ni siquiera tú puedes hacerme sentir pequeño. Commander Cole le grita, ¿Muévete rápido, maldito fracasado escarlata? El embaucador dice, Lo siento, Flash, pero tú eres muy rápido, pero yo soy más fuerte. Flash empieza a vibrar a altas velocidades, a tal punto que se hace intangible y logra escaparse. La mano del embaucador queda ardiendo y le dice, ¿Maldición? ¿Qué hiciste? Eres un tramposo. Barry responde, ¿Qué? ¿Por mis vibraciones? El embaucador levanta un auto mientras dice, Eso dolió. Barry le grita, Escucha, Axel, por favor, sé que estás molesto, pero lo que te está sucediendo podría ser peligroso. Justo en ese instante, el embaucador suelta el auto y comienza a desplomarse en el piso, diciendo, Algo, algo anda mal. Cole grita, Tus vibraciones probablemente interrumpieron la conexión que tenía con la fuerza de fortaleza. ¿Qué estás esperando? No pierdas tiempo. Acábalo ahora. Flash contesta, Es solo un muchacho confundido, Cold. ¿No puedes usar tu súper avanzada tecnología del futuro para averiguar qué es lo que está pasando? Él contesta, Bueno, está bien, lo intentaré. Mis lecturas dicen que la fuerza de fortaleza está creciendo en su interior. Simplemente es demasiada para su cuerpo. Simplemente no puedes soportar tanta energía. El embaucador sufriendo grita, Flash, Por favor, no estoy jugando, ayúdame. Barry le dice a Cold, Escucha, él necesita ayuda, debemos llevarlo a Laboratorios Stark para que lo vean. Él contesta, No, es demasiado para ellos, no podrán lidiar con algo así, y ahí hay demasiado civiles. Si insistes en ayudar a este criminal, debes buscar un lugar para contenerlo sin poner en riesgo a nadie. Embaucador grita, Por favor, conozco un lugar, un lugar seguro, por favor. En la penitenciaría, la compañera de Barry, la investigadora, Kramer, buscando más pistas de dónde podría estar el embaucador, revisa en las computadoras del alcaide, sus archivos. Pero al hacerlo, descubre algo extraño. Muchos archivos, mucha información sobre el pasado de ese villano no están, fueron borrados, y se pregunta por qué el alcaide haría eso. Pero de repente el alcaide aparece detrás de ella. Muy nerviosa, ella responde, Disculpe, señor Wolf, pero luego de la desaparición del embaucador, creí que revisando sus archivos, podría encontrar alguna evidencia de dónde está, y sospecho que Flash está detrás de esto, quizás él lo está escondiendo. Pero el alcaide Wolf dice, La verdad, no estoy de acuerdo, no lo creo, ¿por qué Flash se metería a ayudar a un criminal como él? Pero de repente, uno de sus guardias le informa que ya tienen al embaucador, acaba de llegar. Flash acaba de traerlo. El alcaide va a recibirlos, pero antes de que lo haga, el embaucador le dice a Flash, Por favor Flash, no me dejes solo con el alcaide Wolf. Él pregunta, ¿Qué? ¿Por qué no? Luego el alcaide dice, Vaya, vaya, miren quién tomó esteroides. La investigadora, Kramer, dice, ¿Qué? ¿Ese es el embaucador? ¿Y también el Capitán Frío? Wolf mira a Commander Cold y dice, Tú no eres el Capitán Frío, solo pretendes serlo. A lo que él contesta, No veo a nadie pretendiendo ser tú. Flash los interrumpe y dice, Alcaide Wolf, Commander Cold está conmigo, confía en él y lo necesito para hacerle algunas pruebas al embaucador. El alcaide contesta, De ninguna maldita manera Flash. A lo que él responde, Pero yo no alejaré mi vista del embaucador. A lo que el alcaide dice, ¿Por qué debería dejarte mirar o cuidar a uno de mis prisioneros? ¿Qué obtengo yo? Flash pregunta, ¿Qué quieres? El alcaide lanza una extraña y siniestra sonrisa. Minutos más tarde, Encerrado dentro de un contenedor de un cristal amarillo, Flash contesta, ¿Ya estás feliz? Wolf dice, Es como una mañana de navidad. No es la primera vez que tengo cautivo a un velocista, pero quería probar esta nueva celda de contención para velocistas que tengo con el experto. ¿Y escuchas ese horrible sonido? Él contesta, Sí, suena como una tortura. Wolf agrega, Ese cristal vibra a una frecuencia tan errática y caótica que si cualquier velocista quiere vibrar sus moléculas a su misma frecuencia para hacerse intangible y atravesar el cristal, su carne se arrancará de sus huesos. Yo lo llamo justicia. Desde la sala de controles, Commander Colt le dice a Barry, Escucha Flash, sé que quieres ayudar a este sujeto, pero creo que ya a estas alturas deberías haberte dado cuenta de que la fuerza de velocidad es muy peligrosa, y no sé qué tanto podré hacer o ayudarlo con esta tecnología primitiva. Dios, extraño mi hogar. Wolf pregunta, ¿Y dónde es eso exactamente, Colt? ¿Tu hogar? Él contesta, No te preocupes, Wolf, nadie te conoce ahí. Bueno, escúchame atentamente, embaucador. Ahí dentro, junto a ti, hay un saco de box. Creo que sabes exactamente lo que quiero que hagas con él. El embaucador comienza a golpear el saco de arena, y Commander Colt dice, Por Dios, sus niveles de poder superan el límite. Al mirar las computadoras, Kramer dice, No soy una experta, pero esas lecturas indican lo que creo. Colt responde, Así es, Él está haciéndose cada vez más pesado. Es como si estuviera produciendo su propio campo gravitacional alrededor de él, pero es inestable. Barry, cuando tú obtuviste la fuerza de velocidad, la fuerza de velocidad hizo una especie de vínculo contigo. Pero eso no está sucediendo con el embaucador. Si la cosa continúa, la fuerza podría hacerlo morir, hasta hacerlo explotar. Parry responde, Entonces, eso significa que la fuerza de fortaleza no está totalmente arraigada en él. Todavía podemos quitársela. Solamente necesitamos descargar la energía a otro lado. Commander Colt agrega, ¿Realmente vale la pena hacer tanto esfuerzo para salvar a este sujeto? ¿No deberíamos directamente buscar una manera más humana de matarlo? Kramer dice, ¿Qué? No, Flash tiene razón, debemos ayudarlo. ¿Cómo puede ser tan frío? Vemos entonces recuerdos de Commander Colt de cuando estaba en el siglo XXV. Él pensaba en unos casilleros, pero luego Furioso se para y da un golpe con toda su fuerza lastimándose la mano. Detrás de él, un sujeto aparece y le dice, ¿Realmente esos ataques de ira sirven para algo? Commander Colt contesta, ¿Ajudan a liberar tensión? He oído de usted. Es el juez de las cortes temporales. ¿Realmente cree que este nuevo equipo especial que está reuniendo cambiará algo? El juez contesta, Algunas veces el cambio requiere a algunas personas que tengan la capacidad de matar sin emociones. Colt contesta, ¿Me está pidiendo que sea despiadado? A lo que el juez responde, Lo dices como si fuese algo malo, cuando en realidad podría ser lo único que pueda salvar al mundo. Volviendo al presente, horrorizado Commander Colt grita, Oh no, la fuerza de la fortaleza en el embaucador está creciendo, está fuera de control. Kramer y Wolf preguntan, ¿Va a explotar? Colt agrega, Lo siento Flash, pero la parte de ayudarlo ya no es una opción. Barry grita, Wolf, maldición, déjame salir, déjame ayudarlo. Pero Wolf lo ignora y llama a sus fuerzas especiales para que maten a el embaucador. Barry trata de calmar al embaucador diciéndole, Axel, por favor no escuches a Wolf, solo tranquilízate. Pero entonces la tierra comienza a abrirse hasta que la ruptura llega hasta donde estaba Barry, y él de inmediato muta, se transforma en un ser mucho más grande y poderoso que el mismo embaucador. Todos lo miran sorprendido, pero el embaucador corre hacia él furioso gritándole, Me engañaste Flash, dijiste que querías ayudarme, pero solo quería ser la estrella, siempre tienes que robarme el estrellato, siempre tienes que ser el centro de atención. Barry trata de explicarle que está confundido, que de verdad quería ayudarlo, pero aún así el embaucador lo ataca. Mientras tanto, Wolf le ordena a sus fuerzas robóticas que disparen a matar. Al ver eso, Flash grita, Commander Colt, por favor detén a Wolf, ayúdanos. A lo que él contesta, Lo siento Flash, ya probamos a tu manera y no funcionó. Ahora la única manera de detener la fuerza de fortaleza es asesinándolos a ambos. Bueno amigos, hasta aquí llegó el video, espero que lo hayan disfrutado mucho, no se pierdan la siguiente parte de esta gran historia de DC Comics, que subiré al canal ni bien salgan los cómics. Hasta pronto.